Bien, pues buenas tardes, gracias a todos, gracias Lourdes al departamento por la invitación a compartir esta tercera charla de una serie de tres, originalmente iba a ser el trimestre pasado pero por un problema de salud ya no pude presentar esta charla en el trimestre de otoño pasado en el trimestre de primavera del año pasado de 2016 presentamos una charla que titulamos conspiración luna, subtítulo, algo así como que en verdad fuimos a la luna, bueno yo no, pero otro sí, a diferencia de lo que mucha gente opina, piensa, cree que todo fue una conspiración del gobierno de Estados Unidos que se firmó en Las Vegas como una maniobra propagandística y más allá de los argumentos de que no, que si es cierto yo lo vi, no es que los rusos hubieran denunciado, ustedes creen que los rusos hubieran dejado, no hubieran demostrado en su tiempo, bueno los soviéticos también soviéticos, hubieran demostrado en tiempo que los rusos hubieran mentido a toda la humanidad, más allá de esas posibles hipótesis, pues mostramos las evidencias que actualmente podemos verificar de que si hay cosas que dejaron 12 humanos que caminaban en la luna hace más de 45 años, en 1969, la primera ocasión, julio de 18 de enero, la última fue en diciembre de 1972, la misión Apolo 17, iban a hacer ley que se cancelaron tres, lo mencionamos, porque quedaron las 17 y afortunadamente en esa última misión, por fin caminó un científico sobre la luna, como vemos la motivación original de ir a la luna fue estratégica, militar, hegemónica, potencia, cual de las dos potencias dominantes de la segunda que se plantea el siglo XX era la más fuerte, parecía que la Unión Soviética al ganar el primer satélite artificial, pero luego se plantea, fallamos a competir en otra cosa, los rusos parecía que sí querían ir a la luna con cosmonautas, los Estados Unidos se sospecha que también van a ir a la luna, por eso deciden, y le sugieren al presidente John Kennedy que diga que van a ir a la luna, cuando habían volado apenas 15 minutos en un vuelo suborbital de Alan Sheffield, el 5 de mayo de 1961, casi un mes después de Julio Gagarin que voló orbitalmente de una órbita a la Tierra, el 12 de abril de 1961, fue el primer humano en el espacio. Entonces plantean ir a la luna, los Estados Unidos invierten el 5% de su presupuesto anual, el 5% del presupuesto anual de los Estados Unidos de América se dedicó a la NASA en 1966, fue creciendo de un porcentaje muy pequeño, hasta el 5% del presupuesto anual de 1966 fue exclusivamente para la NASA. Si había mucho dinero, a partir de entonces se empieza a disminuir la cantidad de dinero que le dan a la NASA para eso, en 1966 de hecho en parte sucede porque ocurre un accidente, una prueba de la primera cápsula Apolo, iba a ser comandada por Ross Grison, acompañada por Ed Roy y Roger Shaffee, en un ensayo en la plataforma de lanzamiento adentro de la cápsula, están haciendo unas pruebas de comunicación de los sistemas completamente desconectados de los servicios de tierra para ver si la nave era autosuficiente, hay una chispa, parece que por deficiencias en la construcción, la atmósfera de la cápsula del oxígeno puro murieron en unos pocos minutos, en menos de 3 minutos estaban muertos. Eso fue un shock para los norteamericanos, quizá eso provocó que empezaran a pensarlo un poco mejor e incluso en cuanto a cuánto dinero le daban a la NASA. Finalmente a pesar de eso, en julio del 69 caminan Armstrong y Aldrin en la Luna, les digo en diciembre del 72, los últimos dos hombres encaminan, un científico, Jack Schmidt, biólogo, estaba como niño en juguetería, imagínense, un cuerpo, se ve este nuevo para él solito, imagínense un biólogo que encuentra un ecosistema nuevo, eso fue para Jack Schmidt su viaje a la Luna. Y él no era piloto, él no era piloto, él era científico, había sido reclutado por la NASA en la época de los 60 para esas misiones, las últimas 3, 18, 19 y 20 van a ser científicas, al cancelarse 3 misiones por falta de presupuesto, lo adelantan él, estaba programado para la Apolo 18, lo reprograman para la 17, dice que bueno, y finalmente un científico caminó en la Luna. Sus hallazgos fueron importantes, permitieron finalmente plantear una hipótesis más factible de cuál fue el origen de la Luna, y eso lo pueden encontrar ustedes actualmente en múltiples partes. Entonces en diciembre, los últimos son, digo, Jack Schmidt, el comandante de la misión, piloto naval, piloto de pruebas, astronauta que ya había volado dos veces antes, en Géminis 8, el segundo norteamericano encaminado en el espacio, fue complicada su misión, y posteriormente fue el piloto en la misión que probó el módulo de descenso lunar, pero solo en órbita, en la Luna. Apolo 10, no descendió, estuvieron a 15 kilómetros de tocar el suelo lunar, pero era un ensayo para ver si los sistemas funcionaban. Entonces vuela a la Luna en Apolo 10, regresa a la Tierra, y finalmente en Apolo desciende, le toca comandar la misión, desciende, y es el último hombre que caminó en otro cuerpo que no fue a la Tierra. Jim Cerman, quien falleció el mes pasado. Entonces un poco en homenaje a él, último hombre que caminó en la Luna, que es la tercera charla. ¿Por qué no? La segunda charla, que fue ya en el trimestre de... Ah, sí, el primero fue en invierno. La primera charla fue en invierno. El trimestre de primavera fue la segunda charla, conspiración lunar, subtítulo, y si fuimos, porque no hemos regresado. Como ya mencioné, la motivación fundamental fue hegemónica, militar, política. Un poco económica por intereses económicos, pero no como un negocio porque fue muy caro. Ya mencionamos que en 1966 los Estados Unidos dedicaban el 5% de su presupuesto a la NASA. Hoy en día el presupuesto de la NASA es el punto 5% del presupuesto de los Estados Unidos. O sea, es apenas la décima parte de lo que fue en 1966. Y hay gente en los Estados Unidos empujando, pugnando por qué se aumenta el presupuesto de la NASA. Aún así, el presupuesto de la NASA es el, digo, el punto 5%, es el que es proporcionalmente, digo, proporcionalmente, no en moneda constante, no en dólares, en pesos, sino en porcentaje, que es lo que México gasta en ciencia y tecnología en todo el país ahora. En toda la ciencia y toda la tecnología que se hace en todo el país, dedicamos el 5% del presupuesto nacional. En cambio, los Estados Unidos lo dedican suavemente a una institución. Es la institución dependiente del gobierno de los Estados Unidos que más dinero recibe. Hay otras, igual de importantes, en otros ámbitos de actividad, como la Administración Oceánica Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA, que ellos estudian la atmósfera y los océanos, y su presupuesto es menor. Reciben colaboración de la NASA a través de ser la NASA la que pone los satélites que opera la NOAA para estudiar los océanos y la atmósfera. El servicio geológico de los Estados Unidos estudia la Tierra, la parte terrestre. Sismos, volcanes, tiene un presupuesto menor de la NASA, pero recibe colaboración de la NASA a través de los satélites que usa el servicio geológico para estudiar la Tierra, la corteza terrestre. Por eso no han regresado los Estados Unidos. ¿Por qué no han regresado otros humanos de otros países? Porque es muy caro. Y ya no hay esa motivación militar, tal vez, o hegemónica. No sé, ahorita que están, otra vez, exaltados los rusos actualmente, encabezados por Putin, y los Estados Unidos, con el señor de la White House, no confundir con otra Casa Blanca. Pues, a lo mejor, a lo mejor, podría haber un interés económico, aunque parece que el señor trabaja para los rusos. Dice, no me consta. Tenemos que hablar con hechos, no con supuestos. La tercera charla de hoy, entonces, ok, fueron 12 humanos norteamericanos, un científico. ¿Por qué no han regresado? Porque es muy caro. Se han enviado, y mostramos en la charla anterior precisamente, naves, satélites, de hecho robots. Los soviéticos enviaron dos robots, controlados de manera remota desde Moscú. Hace cinco años, China envió un robot, controlado desde la capital, Beijing, creo. Bueno, desde el centro espacial principal. Y Japón ha enviado naves, sondas espaciales que orbitan en la Luna. Y la India también han enviado sondas. Y ahorita hay una competencia. Una competencia de empresas privadas para enviar cosas a la Luna. Tal vez robots, tal vez astronautas. ¿Para qué o por qué? Porque hay materiales en la Luna. Materiales que son más abundantes en la Luna que en la Tierra. Fueron eso producto de lo que se investigaron las misiones a por. Entonces, esa es la motivación de tal vez volver a ir a la Luna. Ya dijimos que no es fácil, es muy caro, pero quizá ahora sí se anegocia. Dado que ya sabemos que hay minerales más abundantes en la corteza de la Luna que en la corteza terrestre. Que por lo tanto, al ser muy escasos en la corteza terrestre, son muy caros y quizá sería rentable traerlos de la Luna. Eso es lo que ha hecho que haya empresas privadas interesadas en ir. Más allá de la órbita terrestre, lo que llamamos órbita baja, órbita terrestre baja. Que es una distancia de 350 kilómetros. A 350 kilómetros se encuentran orbitando la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Tiene ejemplificado por esta imagen. En la Estación Espacial Internacional órbita entre 300 y 400 kilómetros sobre el nivel del marco. Esto es órbita baja. Nadie ha ido más allá de la órbita baja desde 1972. Si bien en ese momento hasta 72 habían volado solamente militares norteamericanos y soviéticos, ya mencionamos que un científico, Jack Schmidt. Un civil que fue el primer hombre en caminar en la Luna. Pero era civil cuando caminó en la Luna. Él fue piloto naval. Él estuvo en Corea y luego fue piloto de pruebas. Luego se dio de baja de la Navy de los Estados Unidos y trabajó como piloto civil para la NASA. Como piloto de pruebas del avión Poeta de PIS-15. Entonces, vamos a decir que hubo militares soviéticos, hombres. Militares norteamericanos, hombres. Dos civiles, Armstrong y Schmidt. Y una mujer civil soviética, Valentina Tereshkova, que voló a la órbita baja en 1962. Unos cuantos humanos se habían aventurado hasta 1972 a la órbita baja terrestre. Desde entonces, nadie ha ido más allá de la órbita terrestre. No han llegado otra vez a la Luna, que se encuentra a 350 mil kilómetros, 340 mil y 400 kilómetros distancia promedio. ¿Qué tan lejos es? Pues, digamos que los ocho planetas del sistema solar caben entre la órbita terrestre, entre la Tierra y la distancia a la órbita terrestre. Si pudiéramos juntar los ocho planetas, porque son ocho o nueve, a flotor recuerden que los clasificaban como planeta. Solo porque era un perro bruto. No, por características astronómicas. Aquí en medio a escala real cabrían Mercurio, Venus, la Tierra misma, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y ya. Cabrían aquí en medio, 400, decíamos, ¿qué? 340 mil 400 kilómetros. Si es tres órdenes de magnitud más allá de la órbita cercana, la órbita cercana puede ser 740 kilómetros, multiplicamos por mil la distancia a la Luna. Mil veces tendríamos que recordar esta distancia para llegar a la Luna, por eso es que es más difícil, más caro. Pero finalmente quizá valga la pena ir. Ir más allá de la Luna. Hay tres puntos que serían interesantes ir más allá de la Luna. El primero es el punto que se conoce como el punto Lagrange 2. Los puntos Lagrange son los puntos donde se nulifican la fuerza de gravedad terrestre y la fuerza de gravedad lunar. O sea, la distancia entre la Tierra y la Luna, donde se nulifica la fuerza de gravedad de ambos, sería el centro de ambos, el equilibrio, el cero. Ahí podríamos poner cualquier objeto y no se mueve. Más que en la humanidad terrestre. Pero no se va, no se queda, no tenemos que estar corrigiendo para que se quede ahí. Hay otros tres puntos Lagrange. Uno, adelante de la Luna. Otro, a esta misma distancia, adelante de la Luna. Otro, a esta misma distancia, atrás de la Luna. Y otro, más allá de la Luna, que es el Lagrange 2. Son 247 mil millas, que son como 440 mil kilómetros. Más o menos. O sea, más allá de la Luna. Ahí podríamos, si pudiéramos llegar aquí, podríamos poner una estación espacial y es más fácil mantenerla ahí que la que tenemos actualmente habitando en la Tierra. Porque, ¿para qué estar ahorita en la Tierra tiene motores? La fuerza de gravedad terrestre todavía es muy grande aquí, y de modo que la estación espacial tiende a caer. Afortunadamente, no ha caído. Si no, miren para arriba. Agua va. Y, de hecho, tiene motores que la mantienen en la Tierra. Otro punto sería, más allá de la órbita primaria, el cinturón asteroides. Estaríamos hablando ya de 3.1 millones de millas, estos serían como 4 millones de kilómetros. 4 millones de kilómetros a los asteroides más cercanos. A los asteroides más cercanos a la Tierra. O sea, hemos pasado de cientos de kilómetros a cientos de miles de kilómetros, a millones de kilómetros. De hecho, cualquier distancia más allá de la Luna es lo que los astronauticos llaman el espacio profundo. El espacio profundo es ir más allá de la Luna. Y es lo que nos preguntamos hoy. ¿Podríamos ir? Apúntense. Porque si hay quienes pretenden ir al espacio profundo, quizá, quizá, hay intenciones de algunos de regresar a la Luna. Digo, para hacer minería, tal vez, por lo menos. Quizá ir por asteroides. También hay materiales interesantes y útiles en los asteroides. Pero quizá ir al planeta más cercano a la Tierra, que sería interesante, que sería mar. Más que Venus, que estaría para allá. Porque Venus es un horno a 440 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura del horno en su casa? La máxima. 250, más o menos. No llega a 300 grados Celsius. La superficie de Venus está a 440 grados Celsius. Se funde el plomo. O sea, no es un lugar así como que para visitar. Quizá a los que les guste el calor, pero para eso mejor están juntos. Además, no he encontrado playas en mi vida. Ir a Marte. Ir a Marte son 34, son como 40 millones de kilómetros. 40 millones. O sea, hemos pasado de 4 millones de kilómetros a 10 veces más lejos. Está Marte. Y eso cuando está cerca de la Tierra. La distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros. Es el radio orbital. La distancia de Marte al Sol, su radio orbital varía, porque la órbita es más elíptica que la Tierra, varía entre 207 y 257 millones de kilómetros. Entonces, hay ocasiones en las que Marte, cuando se acerca a la Tierra, puede estar más cerca que en otras, dependiendo de cómo coincidan sus órbitas en la mecánica celeste. Eso, el profesor ex-genre de la Tierra, es el director de la Tierra, es el director de la Tierra, es el director de la Tierra. No es eso. Ok. Pero necesitamos para ir, un transporte. Entonces, el primer punto es el transporte. ¿Cómo nos transportamos? No podemos ser el Scotty Bimos. Scotty transporta a nosotros. No. Eso es ficción más que ciencia. Aunque hay algunos experimentando por ahí, con la telecargación. No. ¿Cómo? Afortunadamente, desde que Isaac Newton escribió los principios de 186, nos dijo cómo podemos ir a cualquier cuerpo en el Universo. No solamente alrededor de la Tierra, no solamente en el sistema solar, sino en el universo. Y quien por primera vez pretendió usar ese conocimiento fue el autor de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna, Julio Verne. Julio Verne usó las ecuaciones de Newton para calcular y escribir en su novela de ciencia ficción cómo ir a la Luna. Se equivocó en el instrumento. Propuso un cañón. ¿Ok? Pero no se equivocó en los cálculos de velocidad. La velocidad inicial del proyectil, de la nave, tendría que ser de 12.000 yardas por segundo. Si traen su calculadora, calcule. Ráfidamente. Una yarda son .91 metros. Entonces, sería 12.000 por .91. Eso nos da la velocidad de metros por segundo. ¿Cuánto es? Rápidamente. Es una charla interactiva, entonces. De esta manera pasamos de un monólogo a un biólogo. ¿Ok? 2.292. 2.292. 2.292 metros por segundo. Multiplícalo por 3.6, 3.6 para tener kilómetros entre hora. 3.6. 8.251. 8.251. 8.251. Kilones por hora. No. No, a ver, revisen. A ver. Esto es ciencia. Estamos verificando. Estamos verificando fuentes independientes. Eso es ciencia. ¿Cuánto te dio? 10.920. 10.920. Por. ¿Cuánto te dio? Por. Sería. 12.000 yardas por segundo. O sea, .91 metros. Por 12.000. Nos dan metros por segundo. Metros entre segundo. De hecho, es metros entre segundo. No por. Estamos dividiendo. No multiplicando. Ahora, multiplicamos por 3.6 para tener el número de metros en una hora. 35.000. Como 40.000 kilómetros entre hora. 44.000. 44.000. 44.000. Entonces, ¿dónde vamos a 40.000? 40.000 kilómetros entre hora. 40.000 kilómetros entre hora. ¿Cuál es la distancia a la luna? Decíamos que eran 400.000. 400.000. ¿De dónde es? ¿Cuántas horas tardamos en llegar a la luna? Tenemos la velocidad, tenemos la distancia. Bueno, lo calculó Julio Verne. Y nos decía que eran. 10. 10. Arredo. 10 horas. 10 horas. No, esta es la hora de despegue. Tendría que ser lanzado a las 10 horas con 46 minutos y 40 segundos del 1 de diciembre. ¿Sí? Es lo que propone él. Por cierto, la Apolo 17, la última misión luna, despegó en una fecha cercana a esta. Interesante, ¿verdad? ¿De dónde despegó? También está calculado el lugar del lanzamiento. Porque la Tierra ya está rotando. Entonces funciona como una onda lanzadora. La Tierra tiene una circunferencia de 40.000 kilómetros. Y rota una vez cada 24 horas. ¿Cuál es la velocidad de rotación terrestre? 40.000 entre 24. Calcúlenlo. Miren, 600 y tantos kilómetros entre horas. Quiere decir que es una velocidad supersónica. Cuando ustedes lanzan algo, al espacio ya sale con esa velocidad inicial al menos. Más la que ustedes agreguen porque las velocidades son vectoriales, entonces con las adicionales se suman. Si le ponemos algo que le dé mayor velocidad, podemos alcanzar más fácilmente los 40.000 kilómetros entre horas. Por eso es que Julio Verde sugería, el mismo Newton, lanzar cualquier cosa al espacio lo más cercano al ecuador que se pudiera. Ahora, las coordenadas que da son 13 grados, 10 minutos 35 segundos, 52 grados 41 minutos 20 segundos. La posición de eso sobre el planeta Tierra es la península de Florida. Los Estados Unidos lanzaron a Apolo 17 en diciembre de 1972 desde el Cabo Cañaveral en la península de Florida. Esto es ciencia más que ficción. Se equivocaron en el combustible y usaron pólvora y usaron un cañón. Pero la nave sí proponen que estuviera hecha de aluminio para que fuera más ligero. Tuvieron la masa menor y entonces pudiera ser lanzada más fácilmente que una nave de acero. Por cierto, calcularon hasta el costo, como el aluminio era muy caro en el siglo XVIII cuando escribió esto Julio Verde, lo calcularon en que tendría un costo de 173.050 dólares. A dólares de 1860 y tantos. O sea, hoy sería mucho más ligero. Todos estos números ya los conocíamos desde Newton y aquí está lo que se conoce como la velocidad de escape. La velocidad necesaria para salir de la órbita baja e incluso ir más allá. No con cañones, sino con cohetes que utilizarían también, descrito por Newton en el principio, la tercera ley de Newton. A toda fuerza se opone otra igual que la misma magnitud en sentido opuesto. Los cohetes funcionan con la ley de acción migración. Bueno, la velocidad de escape que nos indica aquí es de 25.000 millas por hora. Multipliquen las 25.000 por 1.609 para tener kilómetros de hora. Y contengamos con el cálculo que hicimos hace rato. 1.609 kilómetros es una milla. ¿Cuánto es una tuya? 40.226. Entonces no erraron en el cálculo de la velocidad de escape. La que tenemos aquí anotada es de 11.186 metros en el segundo o 41.270 kilómetros entre horas. ¿Bien? ¿Cómo podemos alcanzar esta velocidad utilizando cohetes? Entonces, hasta este momento, hasta el día de hoy, estos son los cohetes que se han usado, o los sistemas de lanzamiento que se han usado para enviar naves al espacio. Las primeras, de hecho las primeras fueron la nave Rostock, con la que lanzaron a Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961. Aquí está la de Rostock, veámoslo, a escala con los demás. Los norteamericanos, el 5 de mayo del 61, lanzaron a Alan Shepard en una cápsula Mercury en un cohete Redstone. Y alcanzó un vuelo parabólico, de 15 minutos. O sea, que se quedó aquí, más. ¿Bien? Para ir más allá necesitamos un cohete parecido a este que los norteamericanos tenían en el Atlas. Con el Atlas, no con el Guadalajara, ni con el América. Con el cohete Atlas, los Estados Unidos lanzaron al primer norteamericano a la órbita, que fue John Glenn, recientemente fallecido también. Estuvo como el año pasado, que se murió en no sé cuántos. Este año se murió. Ya hemos perdido a dos grandes astronautas, Jim Cernan y John Glenn, que fue el primer norteamericano que en un Atlas, en una cápsula Mercury, dio tres órbitas a la Tierra en 1962, un año después de Gagarin. Posteriormente, aunque ya lanzaban los norteamericanos en cápsulas Gemini, en cohetes Titán, dos astronautas por vuelo, y los soviéticos, en los Borskot, en las cápsulas Soyuz, lanzaban también ya dos o tres astronautas, cosmonautas, se llaman ellos. Los Estados Unidos probaban otro sistema de lanzamiento a partir de aviones. Entonces, con comparteos B-52, colocaban debajo del B-52, debajo de las alas del B-52, un avión cohete, un avión con un motor cohete, el X-15. Y el X-15 alcanzó el espacio. Alcanzó a volar a más de 100 kilómetros a partir. Se considera el espacio cualquier cosa que esté más allá de 100 kilómetros a partir. Pero eso llegaríamos a la órbita baja, menos de 400 kilómetros. ¿Bien? Órbita baja, no órbita, vuelo parabólico, órbita baja, órbita baja, órbita baja, órbita baja, órbita del Soyuz, Saturno 1b, órbita baja del Proyecto Apolo. La cápsula es otra, la cápsula Apolo norteamericana para tres astronautas. Con esta cápsula fueron a la Luna, quiere decir que tendríamos que ya no pensar en vuelos suborbitales, ni siquiera en vuelos orbitales. Entonces, otra nave que voló a la órbita baja hasta hace seis años ya, en 2011, fue el último vuelo del transbordador espacial Atlantis y Discovery. Se construyeron cinco, se destruyeron dos, Challenger y Columbia. Columbia fue el primero. Pero no llegaban más allá de la órbita baja. Sí fueron históricos, lograron que finalmente los norteamericanos lanzaran a la segunda mujer al espacio. Los humanos nos tardamos 20 años en lanzar a la segunda mujer. La primera fue Tereshkova, en el 62. La segunda fue la doctora Sally Wright, en 1984 creo. Sally Wright fue la primera mujer norteamericana, la segunda mujer en el espacio, en un transbordador espacial. Esta madre ya podía enviar hasta siete viajeros. No solo astronautas, también los monautas rusos viajaron en el transbordador espacial. También astronautas mexicanos, bueno, uno. Rodolfo Neri Vela, en diciembre del 85, voló a la órbita baja en la misión 61B, creo. Algo así. Bueno, no, 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 no. Donde hicieron varios experimentos científicos. Esta mirada era una nave para uso científico y comercial. Se enviaron satélites comerciales al espacio a la órbita baja. Y a partir de esta nave, usando un sistema parecido al del D-52, se enviaron naves robóticas más allá de la órbita baja, incluso a la Luna. Se enviaron a la órbita baja con el transbordador espacial, se abría el compartimento y se lanzaban naves para ir a la Luna, para ir a Júpiter, para ir al espacio profundo, usando como plataforma de lanzamiento inicial el transbordador espacial. Bueno, secundaria, la primera sería el sistema de lanzamiento que eran estos dos cohetes junto con los motores con oxígeno a hidrógeno del transbordador espacial. Pero esta nave fue complicada. Es la nave voladora más compleja que jamás se ha construido. Y con esa nave los norteamericanos demostraron que los ladrillos pueden volar. Estaba requiriente con ladrillos. Es el ámbito. Para ir al espacio, más allá de la órbita baja, solamente se ha construido una nave. La nave Apolo con el módulo de descenso lunar. Nada fuera de esto ha ido más allá de la órbita terrestre. Necesitamos entonces algo parecido a este cohete, al Saturno V. El Saturno V, un cohete de tres etapas, una, dos y tres, que permite ir más allá de la órbita baja hasta la Luna. Se construyeron varios, quedaron tres en tierra. Uno está en Houston, otro está en Alabama y otro está en Florida. Son museos, los pueden ustedes visitar. Y se ve cuánto medía, 100 metros de alto. 110 metros de alto. 110 metros de alto. Cuando se dan cuenta se requiere un cohete muy grande, porque se requiere mucho combustible, mucha potencia, mucho movimiento para ir más allá de la órbita baja. ¿Cómo se hace para enviar gente al espacio profundo? Se requiere combustibles, se requieren consumibles para la gente, y hay que comer. Se requiere equipo para los tripulantes, equipo de protección contra la radiación, sistemas auxiliares de energía, cerdas fotovoltaicas, por ejemplo. Esto es lo que actualmente se está construyendo por parte de los Estados Unidos para ir al espacio profundo, no solamente a la órbita Luna. Usa una combinación de lo que se sabía del Saturno V, junto con lo que se aprendió con el traslador espacial. Usa cohetes de combustible líquido, oxígeno e hidrógeno, y cohetes de combustible sólido, como los dos que tenían a los lados del traslador espacial. Eran nada de cuenta cohetes de pólvora, pero una pólvora altamente explosiva, con base en aluminio. Este es el sistema de lanzamiento espacial, o SLS, está actualmente en construcción. Estas son las magnitudes, el sistema inglés. Bueno, ya ni los ingleses lo usan, por eso le debemos llamar el sistema gringo. Solamente ellos lo usan. Tiene una altura de 322 pies, multiplícanlo por .30 para tenerlo en metros. ¿Cuánto mide la altura? 332 pies por .3. Casi 100 metros, casi como el Saturno V. Tiene una masa, no peso, de 5.5 mil libras. Multiplíquenlo por .45 para tenerlo en kilogramos. 2.475. ¿Qué? A ver, son miles de kilogramos. Porque son .5 miles de libras. Por .45 serían 2.000, ¿qué dijiste? 2.45 mil kilogramos. ¿Cuántas? Muchas toneladas. La carga útil son apenas 70 toneladas métricas. Como se dan cuenta, la cápsula que veían los norteamericanos a la Luna, la nave espacial realmente, era solamente este pedacito de aquí, este pedacito de acá arriba, todo lo demás se quedó en el camino. No regresó nada de eso. Pero además, la ventaja de este cohete, de este sistema de lanzamiento, es que no solamente va a servir para enviar una nave tripulada, sino para enviar carga. Son como dos sistemas en uno. El cohete de carga tiene una altura de 365 pies por punto 30. ¿Cuántos metros son? ¿Rápidamente? ¿Cuánto? 109 metros. O sea, es más alto este todavía por el compartimiento de carga. Es más grande que la nave para la circulación humana. La masa es mayor. Y la capacidad de carga es todavía mayor. Entonces, con esto, se pretende armar este dispositivo de lanzamiento donde iría la nave espacial, que es la nave espacial Orion. La nave espacial Orion sería la que iría tripulada por los astronautas, tal vez cosmonautas también, y tiene una potencia de 8.4 millones de libras de empuje. Podemos ubicarlo por punto 45 para tener 20 kilogramos de fuerza de empuje. Tiene motores a combustible líquido por hidrógeno y cohetes de combustible sólido, como ya lo mencioné, que estos son los que siguen para llevarlo a la órbita baja. Se desprenden y con este otro segmento, una siguiente etapa, se logra enviar, se le llama inserción translunar para enviarlo por lo menos a la Luna. Ahí está. Ese es el sistema de lanzamiento. Lo importante es que tiene la potencia para dar la velocidad para poder calcular el tiempo que podemos viajar en esa nave. En órbita terrestre, normalmente los humanos están de 6 a 12 meses en la Estación Espacial Internacional. Llegar a la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de altura tarda uno de 2 a 24 horas, dependiendo de la trayectoria. Hay una trayectoria corta, un vuelo corto, que tarda dos horas. Lo han practicado los rusos con mucho éxito. Pero depende de la posición de la Estación Espacial respecto al momento de lanzamiento del coelte. Cuando la posición no corresponde para la trayectoria corta, se usa la trayectoria larga, entonces el viaje dura un día. Un día y fácil. Por eso el viaje tarda del orden de horas, digamos, a la órbita baja. A la Luna son tres días. Son tres días de ida, tres días de vuelta. Más lo que quieran, estar allá. Ya depende de su reservación. El sistema de lanzamiento espacial tendría la capacidad de viajar a la Luna igual que se hizo con el proyecto Apolo con el cohete Saturno 5 y las naves Apolo. Nada más que en este caso sería la nave Orión. Ya la veremos en un momento. Pero la ventaja del sistema de lanzamiento espacial es que está calculado para ir todavía más allá de la órbita lunar, por lo tanto, al espacio profundo de adeveras y ya sea ir a la región de los asteroides o incluso llegar a Marte. El detalle es el tiempo. De dos a tres años. Ida y vuelta. Porque recuerden que esto no está fijo, está orbitando alrededor del Sol. Y sí es cierto, cuando está Marte cerca de la Tierra está al orden de 40 millones de kilómetros de distancia. Pero cuando están en oposición respecto al Sol, la órbita de la Tierra es de 150 millones de kilómetros. La órbita marciana puede ser hasta de los 150 millones de kilómetros. ¿Cuál sería la distancia entre la Tierra y la Luna en ese momento? 400 millones de kilómetros de distancia. Lineal, pero los viajes espaciales no son en línea recta, son en trayectorias de secciones crónicas. Pueden ser parabólicos, pueden ser elípticos, pueden ser elipsoidales, o sea, como hélices, ¿en qué viajamos? Esta es la cápsula Polo para compararla, esta es la cápsula Orion, que no solamente está en construcción, ya hubo un vuelo de prueba hace dos años, no tripulado, a poco más allá de la órbita baja. Viajó a la zona de las cinturones de radiación de vanales más lejanos para probar en los sistemas. La cápsula Polo tenía un diámetro como de 4 metros, 12 pies, 3 por 4, 12, 12, 12, 4 metros de diámetro la base. La cápsula Orion ya es de más de 5 metros de diámetro, por eso, mientras la cápsula Polo era para 3 tripulantes, la cápsula Orion puede ser hasta para 6 tripulantes. y mientras que esta permitía ir a la Luna y regresar en una semana, esta permitiría, está diseñada para eso, ir a Marte y regresar. Estas son las especificaciones, les compartiré la información a través del web más adelante para que la puedan ustedes tener a la mano. Igual, si le buscan la encuentra que fue lo que hice yo. Ok. Bueno, este fue el vuelo de prueba de la misión EFT-1 de la cápsula Orion. Este fue el tipo de trayectoria que se lanzó del Centro Espacial Kennedy en Florida. Hizo, alcanzó una distancia de, multiplíquelo por 1.6, 3.600 millas por 1.609. ¿Cuántos? Miles de kilómetros fueron. 5.700 kilómetros de distancia. Ya no fue órbita baja. Ya estuvo bastante más lejos y reingresó y aterrizó, aterrizó, llegó a la Tierra, aterrizó en el Océano Pacífico frente a las costas de Baja California. Hubo colaboración de la Armada de México para que resguardar a la Nelly de los Estados Unidos que fueron a rescatar la cápsula, que fue un vuelo de pruebas. Se probaron los sistemas de lanzamiento, el software de control de la nave, el sistema de reingreso, porque cuando reingresa, reingresa a 40.000 kilómetros por hora por la atmósfera, fricciona con el aire de la atmósfera y entonces el aire se calienta y se alcanza temperaturas de 2.000 grados Celsius. Se podría fundir. Eso fue lo que provocó la destrucción de la Columbia en el año 2001 al reingresar a la Tierra. Y no viajaba a 40.000 kilómetros por hora. Viajaba como a 20.000 kilómetros por hora. Y finalmente decidió con parachute como en Acapulco. Este es el proyecto por años fiscales del gobierno de los Estados Unidos. Este vuelo de prueba se llevó a cabo en 2004, ya van a ser tres años. En 2004 se hizo el vuelo de prueba 1. Está programado para finales de este año, principios del año que entra, la misión de exploración 1 que llevaría la cápsula Orion a trayectoria lunar. trayectoria no de órbita sino de llegaría a la luna un poco como pasó como Apolo 13 llegó a la luna y regresó a la Tierra. Esa sería la misión de exploración 1. Esta semana salieron las noticias que la NASA está pensando en modificar la misión para hacerla tripulada. Yo tengo mis reservas. ¿Por qué? Por eso. Rocket science is risky business. La ciencia de los cohetes es una es un negocio muy riesgoso. La tasa de fallas entre vuelos tripulados y no tripulados es decir desde el lanzamiento de satélites por ejemplo está en el orden de uno de cada 50 vuelos falla. Falla fatal. Falla total del sistema. O sea, esa. Este fue el transguerador Challenger 1986. en enero del 86 estalló a los pocos minutos de haber despegado o una falla en los sistemas de lanzamiento de combustible sólido. Este fue un cohete chino un este marcha larga uno no sé cómo se dice en chino está en chino que falló al despegue. Hace tres años no hace dos años sino en 2015 todas las organizaciones que lanzan cohetes de manera regular públicas y privadas tuvieron al menos una falla total. Los Estados Unidos públicos y privados los rusos los indios los japoneses que son los que lanzan regularmente y los chinos que lanzan regularmente cohetes en el 2015 hace dos años tuvieron una falla cada uno. Una falla total por lo menos. Es un negocio altamente riesgoso. Es una actividad altamente riesgosa. Y esta fue una falla de una empresa privada Virgin Galactic ¿la han oído hablar? Los mismos que venden los teléfonos Virgin. Virgin Telephone es del mismo dueño. ¿Quién es el señor? También era representante de bandas de rock en la época de los 70's. Les dicen quién es el dueño. O sea, hay que invertir en muchas cosas. Entonces, es riesgoso lanzar el cohete el sistema SLS si no se ha probado antes. Ha habido pruebas estáticas en tierra se hace muy comúnmente. ¿Bien? Antes de lanzarlo se prueban todos los temas y luego vamos al destino. ¿Cuáles serían los destinos? El más firme el más firmemente propuesto es Marte. Marte. Desde el siglo XIX los humanos sueñan con ir a Marte. Desde el siglo XIX los humanos imaginan formalmente que podría haber vida en Marte. Fue el motivo por el cual Precio Alobo hizo su observatorio en Arizona. En Flagstaff. Observatorio Estronómico Profesional en el cual se descubrió Plutón en 1930. Es un laboratorio Estronómico Profesional. Bueno, Precio Alobo lo construyó buscando vida para buscar vida en Marte con telescopio. No, se puede. Lo que encontró como signos de vida fueron producto de su imaginación. Los canales y ese tipo de cosas eran imaginación. Actualmente sabemos que la respuesta a la pregunta de si hay vida en Marte la respuesta es no sabemos. por eso es que hay que ir. Por eso es que se han enviado naves robóticas de manera muy exitosa a la órbita no todas. Tiene una alta tasa de falla en el viaje a Marte. Los rusos jamás han llegado ni los soviéticos. La India ya llegó tiene una nave orbitando Marte ahorita. La India. Japón también. Los europeos también tienen naves robóticas orbitando Marte. Los Estados Unidos también tienen varias y son los únicos que han anterrizado con el éxito en Marte. Dos naves de quinto robóticas estáticas con un plazo robótico tomaron material le pusieron en un laboratorio le echaron azúcar agua calentaron salió dióxido de carbono como si fuera respiración bacteriana. Pero cuando reprodujeron el experimento en Houston el suelo marciano sintético estéril salió lo mismo produjo dióxido de carbono. Resulta que el suelo de Marte tiene compuestos de hierro que oxidan azúcares. Recordemos que en la cadena respiratoria mitocondrial hay ferroproteínas que ayudan a la oxidación de los ácidos de aquí. Entonces por eso es que tenemos que ir. Se han enviado desde las vikingos se han enviado otras misiones norteamericanas exitosas. La siguiente fue la Soyurne, un robot del tamaño de un horno de microondas en 1997. Ya en el siglo XXI se envió la sonda al polo norte marciano para cocinar por la Universidad de Arizona que lanzó una nave a Marte y la aterrizó en el polo norte la nave Phoenix también estática para probar la existencia de agua en Marte. Sí, si hay agua en Marte. Agua sólida congelada en el polo norte marciano. Solo que se sublima, no se derrite. Y se han enviado otros tres robots, los dos robots rovers, no como el perro rovers, rovers, rodantes, Spirit y Opportunity. Spirit fueron lanzados en el año 2005, Spirit ya no funciona, se quedó atascado en un banco de arena. Opportunity sigue funcionando después de 12 años. Aunque la garantía ya venció. Y actualmente desde 2012 ya tiene va para 5 años, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, va para 5 años la misión Curiosity, en la cual participa el doctor Navarro del Centro de Ciencias Nucleares de la UNAM. Un laboratorio de él, un experimento de él está en Curiosity estudiando Marte. Y se investiga para ver de qué está hecho Marte. Hay sodio, potasio, manganeso, níquel, zinc, hierro, cromo, magnesio, por medio de estudios espectroscópicos. Lo mismo se ha hecho en otros planetas, incluso en planetas enanos como Plutón. Ya ven que era Plutón, aquí está Plutón, ahí está la nariz, aquí está el ojo, la oreja, ahí está Plutón, y es Plutón, finalmente. Un perro grande que es un planeta enano. En 2015, después de 10 años de viaje, llegó la sonda robótica New Horizons, patrocinada por la NASA y la universidad Johns Hopkins, si no me equivoco. Bien, esta fue la trayectoria, llegó a Plutón, pasó por Plutón, tomó fotos y se fue, porque el problema es la inercia. Viaja, es la nave espacial más rápida jamás construida. Viaja a más de 50 mil kilómetros por hora. Párenla, ¿verdad que no? Por eso siguió. Actualmente, la pueden ustedes ver en un sitio en internet que se llama es un programa que permite visualizar en tiempo real naves espaciales. Lo descargan en su computadora y ustedes cogen la nave espacial que quieren ver y les hace una simulación en tiempo real. Tenemos ahí la velocidad a la que está viajando New Horizons ya más allá de Plutón. ¿Cuál es la distancia por todo el mundo? Creo que 10 veces más lejos que Marte. Está bastante mal. ¿Cuáles otros destinos son atractivos? Venus, Mercurio está demasiado cerca del Sol y está muy caliente. Venus, aunque está más lejos del Sol, suficiente como para que hubiera agua líquida, el problema es que por efecto de invernadero porque la atmósfera es 90% dióxido de carbono la temperatura es de 440 grados Celsius. Marte está al revés, la temperatura promedio es de menos 30 grados Celsius. Está ya muy lejos y aunque su atmósfera es 90% dióxido de carbono la atmósfera de Marte es la centésima parte de la atmósfera terrestre. Por eso casi no hay efecto invernadero. La concentración del gas finalmente, no el porcentaje, sino la concentración de gas es muy baja. Por eso no hay efecto invernadero en Marte, por eso es tan frío. Luego sigue Júpiter, demasiado grande y gaseoso, no tiene superficie sólida que sepamos. Luego sigue Saturno, igual. Urano y Neptuno también son gaseosos. Entonces es difícil pensar que pudiera haber vida en nuestros planetas. Y uno cuando viaja le gusta visitar a los parientes, a mí no, a mi mamá le encantaba, o visitar amigos, saludar amigos, conocer gente, conocer vida y ese interés de los geólogos, ¿no? ¿Dónde podría haber vida en el sistema solar, en el espacio profundo en el sistema solar? Estos son los posibles, algunos de los posibles destinos. Satélites de Júpiter, lo animé, Calixto, Banímedes, Europa, Io, Io, demasiado volcánico, descártenlo. Europa, Banímedes, Calixto, tal vez la corteza es de hielo y debajo parece haber agua. Tenemos Saturno, Titán, alguien diría, ¿qué atmósfera? Y tiene lagos, pero la atmósfera es de metano y los lagos son de los parámetros. A lo mejor de interés para la industria petrolera, pero no para nosotros los biólogos que buscamos vida y física y ayuda en Titán. Tal vez en Rea, Dione, Tetis o en Céladus, que no salió en la foto, se fue de paseo yo creo, o no se peinó. En Céladus ya hay evidencia obtenida por la nave europea o norteamericana Cassini, una de las principales investigadoras de la misión de la doctora Caroline Porco, quien ha propuesto a la NASA una misión para explorar en Céladus porque se han encontrado geysers en el Céladus. Geysers de agua. Debajo de la corteza helada hay agua. Y recientemente el Hubble, el telescopio espacial Hubble, encontró algo similar en Europa. Ya la NASA tiene aprobada una misión para ir a Europa. No para atravesar el charco, sino atravesar el espacio profundo. Sin embargo, cuando se viaja hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? En este caso riesgos a la salud. ¿Qué riesgos a la salud? Riesgos a la salud que se han descubierto debido a que ha habido cosmonatas, astronautas han estado cientos de días en el espacio. Desde los tiempos de la Unión Soviética hasta la actual Rusia y las misiones de colaboración en la Estación Espacial Internacional hay quienes han estado más de un año en el espacio, en ingravidez, y se han observado algunos efectos. Algunos han acumulado días viajando varias veces, como aquí les presento al colega cosmonauta, si me fue su nombre, pero no me escapa a mi memoria. y se han encontrado algunos efectos en el comportamiento, efectos en la visión, efectos en habilidades motoras, efectos metabólicos, efectos en la flora microbiana, en la microbiota, efectos en la eficiencia en el comportamiento físico. Una cosa es el comportamiento de la salud, otra cosa son las capacidades motoras, la posición del cuerpo, y otra cosa es cómo finalmente se comporta el cuerpo humano después de tener estas modificaciones, y cómo finalmente son los desvimientos en la actividad. ¿A qué se deben esos efectos? Pues cuando un objeto no cae, está flotando, está en caída libre, la fuerza de gravedad, la fuerza que nos jaga hacia el suelo, y que hace que cuando ya estamos grandes, como en mi caso, tengamos varices en las piernas, y normalmente la sangre tiende a caer y las venas se hacen varicosas, porque el líquido se acumula y las paredes de las venas y las arterias se aderiquitan, porque además deben empujar la sangre de reveso acá, el corazón. Cuando no hay esa fuerza de gravedad, ¿qué pasa con la sangre? Se espante como si fuera el gas en un globo. De hecho, mientras que las gotas en la tierra, las gotas de líquido tienen forma de gota, es así como la que pintan ahí siempre en las caricaturas, cuando se hacen gotas de líquido en ingravidez o microgravedad o gravedad cero, como lo quieran llamar, tienen forma completamente espérida. perfectamente espérida. Las fuerzas están neutralizadas. Y eso pasa con los fluidos del cuerpo. Por lo tanto, los fluidos tienden a expandirse incluso en el tráneo provocando edema cerebral. Los fluidos fluyen hacia afuera y se meten por el nervio óptico provocando una hinchazón del nervio óptico y presión sobre el globo ocular, lo que provoca problemas en la visión, los cuales están siendo estudiados con los conejillos indias, perdón, con los astronautas y cosmonautas norteamericanos como la doctora Karen Nibberg, aquí viviendo la presión venosa retinal con este instrumento, aquí el capitán Chris Hadfield de la Fuerza Aérea Canadiense, acá Tom Mashburn que creo que también es médico, aquí el doctor Satoshi Furukawa y el astronauta Mike Fossum que él es militar de los Estados Unidos, todos han sido revisados con diferentes métodos en cuanto a sus propiedades oculares, en este caso le están haciendo de hecho un ultrasonido, un ultrasonido ocular, esto ha tenido además una ventaja, el hecho de que esté la estación espacial y estén estudiando los cambios en los astronautas que se está desarrollando tecnología mucho más pequeña para poder enviar al espacio y mucho más pequeña que estará al alcance posteriormente en clínicas y hospitales en el mundo, en lugar de tener los grandes aparatos de ultrasonido o sea en equipos mucho más pequeños, quizás hasta portátiles para tener vehículos con ambulancias, entonces hay beneficios adicionales. Otro efecto que se ha observado ya desde hace mucho tiempo es la pérdida de calcio y por tanto es la generación de osteoporosis en los astronautas, se han diseñado diferentes métodos para tratar de revertirlo como pueden ser instrumentos de presión en las tiernas, ¿por qué la osteoporosis? porque al cuerpo al no sentir esta fuerza que tiene que vencer, pues hay como una respuesta una inhibición en la síntesis de hueso que se ve por un comportamiento en las células del sistema hematopoyético. Y lo interesante es cómo se está estudiando. Cómo revertirlo se han propuesto instrumentos, se han propuesto rutinas de ejercicio, aquí el cosmonauta Román Romanenko, ruso, aquí el astronauta y médico Koichi Wakata, que a través de experimentar con él mismo en rutinas nuevas de ejercicio logró reducir el tiempo de ejercicio para los astronautas y cosmonautas de 3 horas diarias a 2 horas, que es menos, para minimizar la osteoporosis. Y se están probando incluso métodos como el cambio en la dieta. El experimento es el experimento ProK, que está probando la hipótesis de que se puede reducir la tasa de pérdida de hueso a través de modificaciones en los minerales en la dieta. Por ejemplo, una dieta rica en tortillas, como se ve, y vean la cara de felicidad que tiene cuando se vean las tortillas. La misma que pone su mamá cuando dice, por mí, fuiste por las tortillas. Y eso que la mamá no está en necesidad espacial. y lo curioso es que cada astronauta, dependiendo de su cultura, la prepara, yo nunca he hecho tacos con mostaza, pero bueno, hay gustos. Estos alimentos se envían a la estación espacial, también se está experimentando con la producción de alimentos. La ventaja de una estación espacial es que, a diferencia de que en las misiones de los transbordios espaciales, lo más que se podía estar en el espacio eran hasta 10 días, más o menos. experimentos de crecimiento vegetal o de terminación tenían ese tiempo de límite de experimentación. Actualmente en la estación espacial internacional se pueden crecer plantas hasta la floración. Y el año antepasado, en diciembre del año pasado, se realizó la primera cosecha de lechugas frescas en la estación espacial y se preparó la primera ensalada espacial, la cual consumió el astronauta que vieron hace rato de aquí a aquí, Scott Kelly. Otra es la producción de plantas pero para la producción de oxígeno. En lugar de árboles son mucho más eficientes las microalgas. Como una fuente de oxígeno nuevo para la circulación porque el oxígeno en las estaciones espaciales sin andar se obtiene de la electrólisis del agua. Y el problema sería el agua, la cual es muy escasa y muy cara de subirla por la masa inercial. Hay experimentos propuestos por diferentes agencias y países por ejemplo la agencia rusa ha planteado un experimento tipología para estudiar específicamente uno de los efectos en el comportamiento. Este es un chaleco que tiene varios sensores biomédicos para poder medir parámetros fisiológicos relacionados con el comportamiento de los astronautas y cosmonautas. Aquí vemos a Oleg Novitsky de la expedición 34 a punto de ponerse su chaleco de prueba. La prueba era él. Así se planteó para el año antepasado y el pasado la misión de colaboración ruso-norteamericana para tener que estar casi un año en el espacio. De hecho, estuvieron 440 días Scott Kelly y Mikhail Kornienko. Ahí dice Kornienko. El único que se dice de ruso fue una colaboración entre la NASA, la agencia Roscosmo-Rusa, la agencia espacial canadiense, la agencia espacial japonesa y la agencia espacial europea que de hecho es un corporativo de agencias nacionales europeas. Están los italianos, los alemanes, los británicos, los franceses, los españoles a pesar de que no tienen agencia. Tienen solamente una oficina. No tenemos agencia y tenemos oficina. También la agencia está en una oficina. Bien. Estos son los dos astronautas. Bueno, el astronauta Scott Kelly de los Estados Unidos y el cosmonauta Mikhail Kornienko antes de la misión de un año en la conferencia de prensa y aquí ya están en la estación espacial. ¿Notan algo interesante en ellos? Vean los rostros. Edema. Si dicen que los primeros días están en los pasos hasta cientos para que sean de los primeros o cuatro. dicen que es bastante incómodo. El romanticismo del espacio se cae cuando uno conoce. Bien. Esto es lo que sea el objetivo de ir a la misión de un año entre comillas. Esta es la fotografía que se tomaba cuando cumplieron 300 días y ya tenían ahí su primera plantita crecida por ellos. por Keri y por Kornienko. Esto es en la parte de la misión 46, por eso tiene la playera con el logotipo oficial. Estas son las preguntas experimentales de esta misión un año en el espacio. Por cierto, el estudio empezó un año antes del despegue para estudiar el comportamiento de los dos conejillos de Indias a lo largo de un año. Luego estudiar estos parámetros durante esos 340 días en la estación espacial y ahorita están por cumplir un año porque la misión terminó en marzo del año pasado. Todavía están ahorita como conejillos de Indias en Estados Unidos y en Rusia siendo sometidos a pruebas para ver qué pasó. Hubo algo interesante en que haya participado Keri en la misión de un hermano femeno. También piloto naval como él también piloto de pruebas como él y también astronauta de la NASA como él. Bueno, ya está retirado de la NASA de hecho Keri también ya oficialmente se retiró de la NASA y sigue colaborando como conejillos de Indias. Los dos ofrecieron como conejillos de Indias para participar en la misión de un año porque Mark fue el experimento control él se quedó en tierra. Teniendo una genética casi idéntica sirvió como control biológico del conejillo de Indias experimental Scott. Y estas fueron las preguntas experimentales. Para esto se tuvieron que desarrollar equipos nuevos porque es importante conocer no solamente la fisiología sino la bioquímica también de los organismos. Se ha encontrado incluso ya mencionaba yo que la siguiente la primera mujer en el espacio fue Tereshkova en el 62 luego a principios de los 80 mi Alzheimer está peor. ¿Quién era? ¿Les dije? Bueno, ella casi. La segunda mujer en el espacio. ¿De todo el mundo se acuerda la primera o nadie se acuerda del segundo? ¿Quién fue su campeón en la temporada pasada? Nadie se acuerda, ¿eh? Ok. Entonces, desde entonces han viajado ya muchas más mujeres en el espacio. Rusas, norteamericanas, alemanas, italianas, británicas, etcétera. Japonesas también. Y de esa manera tenemos ya un N suficiente para comparar si hay diferencias en lo que pasa con un... los humanos dependiendo de la carga cromosómica. ¿Sí? Recuerden que la diferencia es el cromosoma sexual o los cromosomas sexuales, XX, XY, ¿sí? Los hombres tienen el Y, los hombres lo tienen chiquito. El cromosoma Y. Y lo que se observa sí hay algunas diferencias. Por ejemplo, las mujeres sufren menos deterioro en su habilidad de respuesta a los estímulos en la agudeza, aunque responden más despacio. Los hombres responden más rápido, pero a lo burro. Dije aquí en velocidad a la precisión. Como esto, se han encontrado diferencias importantes. Las mujeres con mayor frecuencia presentan infecciones urinarias. Más que los hombres, con mayor frecuencia que los hombres. ¿Por qué está en estudio? Está en estudio. Por eso hay que pensar en la tripulación, ¿cómo deben ser las tripulaciones espaciales? Las tripulaciones espaciales deben ser científicos. Les presento a la doctora Tracy Dyson, astronauta y científico de la NASA, doctora en química. Hay doctores en química, en astronautica, en astrofísica, en bioquímica, en biología molecular, en geofísica. hay un vulcanólogo alemán que estuvo en la estación espacial seis meses. Las tripulaciones son internacionales, japoneses, rusos, norteamericanos, hombres, mujeres, y aquí, aunque son fotografías de publicidad, lo que muestran es lo que suben a hacer. No van de vacaciones, van de seis, de tres a seis meses a trabajar. ¿Y en el caso de qué? Licornian con un año. Bueno, lo que se ha encontrado es que somos una nave espacial pero para los microorganismos. Nosotros, a nuestra vez, somos una nave espacial para los microorganismos. De hecho, hay más ADN de microorganismos que humanos en los humanos. ¿Qué pasa con ese ADN? ¿Qué pasa? Hay además microorganismos en el ambiente, en el agua que consumen. ¿Qué pasa con los microorganismos? Se ha encontrado que algunos virus son más virulentos en condiciones de microgravedad. Se ha encontrado que algunas bacterias patógenas ejercen un efecto patógeno más fuerte en microgravedad. Además de que se ha encontrado que el sistema inmune en los humanos se deprime. O sea, es la receta para el desastre médico. Bueno, en cuanto al agua, el agua se recicla, se reutiliza. De hecho, se reutiliza, se guarda en bolsas que es de donde se toma con popotes. Aunque se ha hecho investigación, aquí les presento a otro científico de la NASA, no tengo aquí el nombre, Donald Petit. Donald Petit es físico y él es experto en fluidos, se le ocurrió hacer experimentos de tensión superficial en vasitos de polipropileno que él armaba con cinta adhesiva para probar si se podía vertir líquido y tomarlo directamente ellos como si fueran vasos. ¿Y qué creen? Sí funcionó. Lo publicó, lo patentó y ahora se venden en diferentes materiales, hay de porcelana, no son nada baratos, pero sirven para tomar café líquido en el espacio. Pueden irse comprando su café para cuando vaya a nivel o su taza para café. El café se prepara entonces con el agua reciclada e incluso reciclada de la orina. Por eso, el café de hoy será el café de mañana. ¿Cuál es el instrumento para retomar el líquido o los elementos de los sistemas de purificación? Aquí les presento en la Estación Espacial Internacional, ahí está, el Viquirún Espacial. El Viquirún también es el Poporón. Este es el Pipis y este es el Popos. Esta es la astronauta italiana, esta es la bandera, es de Italia, no le falta el águila, así es. Scoforetti es su apellido. Scoforetti es oficial de la Fuerza Aérea Italiana. O sea, se ve chiquita, menudita, pero es una milita. ¿Bien? Y es científico, además. Mostrando cómo funciona, es básicamente una aspiradora. Bueno, es una aspiradora con dos ductos, esta es para la orina, esta es para las heces, y para esas heces que se van por aquí. En una bolsa, la bolsa se deseca, se recupera el agua y luego se ponen naves que recogen todos los desechos de la Estación Espacial. son naves europeas, japonesas, también norteamericanas, que se ponen ahí los desechos, la ropa sucia, las heces desecadas, todos los desechos humanos y de experimentos se ponen ahí y se lanzan a la atmósfera. Entonces, la próxima vez que vean una estrella fugaz, pidan un deseo que no les caiga en su mano. Si las vacas volaran. Tecnología. Se han hecho secuenciadores para ADN para usar en la Estación Espacial Internacional. Y esto es la parte del material de la publicidad de este instrumento. Aquí está conectado a una laptop. Ya da idea de qué tamaño es. Esta es una punta en mi propieta. Y es el secuenciador. ¿De qué tamaño son los que tenemos aquí? Bueno, más claro. Ahí está. Este es el secuenciador. El análisis se hace en una laptop con el software correspondiente. Ella es una doctora en bioquímica. Ay, ando pésimo con los nombres hoy. Que ella fue la que hizo la primera secuenciación de ADN en el espacio el año pasado. Estuvo tres meses haciendo experimentos de biología molecular en el espacio. Se enviaron dos prototipos del secuenciador de ADN. Se espera que este si tiene éxito se ponga en el mercado próximamente. Bueno, entonces vemos que se afecta al cuerpo humano. Hay que estudiar pero también se ha encontrado que la microgravedad permite como no hay fuerza de gravedad se pueden hacer cristales de moléculas por ejemplo de proteínas con mayor eficiencia en microgravedad que en la Tierra. Por ejemplo se pueden hacer cristales de proteínas asociadas a enfermedades importantes como puede ser la distrofia muscular que es una enfermedad asociada a la estructura proteica. Bueno, se están estudiando cristales de las proteínas involucradas formados en la Estación Espacial Internacional para diseñar fármacos con una mayor eficiencia en el reconocimiento de la proteína al hacerse contra la proteína purificada con estructuras sin contaminación al haberse cristalizado en microgravedad. El proyecto está encabezado por la Fíncia Espacial Japonesa. Son todos los países que participan en la Estación Espacial Internacional. Además, hay participación de empresas privadas químicas, farmacéuticas como Merck, como el iBilly llevando a cabo experimentos. Se han llevado a cabo decenas de miles de experimentos no solamente de astrofísica o de geofísica o de astronomía o de química sino también biológicos y biomédicos en la Estación Espacial Internacional. Y va a estar ahorita por lo menos hasta el 2024. Tenemos una agencia espacial que tiene convenios de colaboración con las agencias espaciales internacionales. Si se proponen proyectos sería posible usar esa infraestructura que es un laboratorio internacional. Bueno, los sistemas hemos hablado de la utilidad. Los sistemas de purificación de agua que se usan para recuperar el agua en la Estación Espacial y aquí está otra vez el oficial camadiense ya retirado también. Este sistema se está usando en los municipios más pobres del estado de Chiapas para llevar agua a las comunidades más lejanas y tener agua potable. con tecnología de la Estación Espacial Internacional. Sí, se le son. A veces hacen las cosas así. Finalmente y con esto termino lo que debemos tomar principalmente en cuenta son estas palabras, esta frase del doctor Richard Feynman premio Nobel en Química Física quien participó en el Proyecto Manhattan al cual llamó un mal uso de la ciencia el Proyecto Manhattan de la bomba atómica. Él participó a su vez en el 86 después del desastre de Challenger en la comisión que investigó las causas del desastre y encontraron la causa del desastre la falla que mencioné en los cohetes de combustible sólido. La falla que se debió sí a falta de cuidado a descuido por parte de ingenieros trabajando para la NASA y por presiones políticas sobre la NASA. Por eso es que al final de su informe Feynman escribió para que una tecnología sea exitosa la realidad debe estar por encima de las relaciones públicas porque a la naturaleza no se le puede encargar. esas son mi reserva respecto a la idea de la NASA de identificar la primera misión del SDS de un vuelo no tripulado a la Luna a un vuelo sin tripulado. Y en lo que nos despedimos quiero poner espero que se caiga el grato de lo que será hace un momento un video que ustedes pueden encontrar en YouTube ahí está que es como la conclusión final sobre ir al espacio al espacio profundo más allá de la Tierra y quizá regresar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La Semana de Biología Y sus compañeros tuvieron a invitarme a dar una charla el lunes La temática de la Semana de Biología me llamó la atención Y entonces la charla que voy a dar va a ser Hagan de cuenta la continuación de esto Más hacia la biología en sí que el viaje espacial En esta charla espero extenderme en el tiempo que usé al principio aprovechar ese tiempo para hablar más de la importancia de la biología en el espacio, la importancia del espacio en la biología. Entonces los invito, la charla va a ser en la Sandoval Vallarta a la una de la tarde. Y de otras, pues nada más invítenme, yo encantado. Bueno, como les decía yo al principio, el Departamento de Ciencias de la Salud coordina este tipo de charlas, las de pregunta a los científicos, no tienen una periodicidad, sino cuando hay algo interesante que decir o algún invitado importante, además de nuestros profesores, que tienen temas muy relevantes, estén atentos, siempre hay anuncios por alguien, para que asistan, por favor. Llevamos un récord de asistencia, salvo falta de anotarse. ¿Puedo hacer eso? Por favor. Bueno, esa pequeña interrupción que vieron, esta no. Ah, bueno, miren, qué interesante este tuit. Fue porque, acá se va a ver de reojo que había puesto ahí un tuit de la Estación Espacial Internacional. Hay cuentas de Twitter de la Estación Espacial Internacional donde ponen qué es lo que están haciendo, dan información sobre proyectos. En este caso, casualmente, casualmente, de hace poco, ahí está, pasa, la AN, la Frente Espacial Mexicana. Este es un cuenta de Twitter, oficial, ¿sí? Ahí publican actividades, actividades tanto oficiales como parlamentares, como talleres, conferencias, convocatores para becas, para diferentes campos de trabajo que tienen que ver con el espacio. Y como vimos en la charla, ¿qué tiene que ver con el espacio? Todo. No se diga la biología. ¿Ok? Entonces, estén pendientes. Les invito a que entren a la cuenta de Twitter. La detalle de Twitter es que no se le quiere tener cuenta para poder requiter. Pueden ver los tweets de la cuenta correspondiente. Vean la cuenta de la Frente Espacial. Ahí está también el acceso a su web oficial. Y en el web oficial ya está la información de todo lo que están haciendo, que puede ser muy interesante para muchos de ustedes. No solamente la tierra para los biólogos es fundamental, sino también el espacio, porque ya vimos que al estudiar el espacio podemos conocer mejor la tierra. Y de hecho, actualmente estudiamos en la UAM, la tierra desde el espacio, no con la infraestructura propia, sino con la infraestructura internacional, como puede ser en los departamentos de biología, de hidrobiología, en Coajimalpa, en Xochimilco, se usan satélites de información geográfica para estudios de proyectos que se hacen en la UAM. Y actualmente, por ejemplo, en CBI, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, sus compañeros de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la edad de telecomunicaciones están trabajando también en telecomunicaciones espaciales. Están diseñando estaciones receptoras de señales satelitales. Entonces, ¿por qué no buscan, se asocian y hacen una estación para bajar señales de interés biológico? De modo que generemos tecnología propia. Ese es uno de los objetivos de la Agencia Espacial Mexicana, la cual no los va a realizar ella. Es una oficina del gobierno. ¿Quién hace el trabajo finalmente? Nosotros, las universidades públicas. La investigación, parte de la investigación se hace en oficinas, en organismos del gobierno, pesca, en estaciones eléctricas, pero es muy poca. La mayor parte de la investigación que se hace en México, con este 0.5%, se hace en las universidades públicas. Entonces, es nuestra responsabilidad ayudar a la Agencia Espacial a que se haga investigación, ya sea en materia espacial o con herramientas espaciales para materia terrestre. Entonces, chicos, el futuro está en el universo, no solo en la Tierra. Y la Tierra forma parte del universo. Gracias. Y la Tierra forma parte del universo.